¿Qué es Chema? En proceso. No sé si va a poder mostrarlo de esa manera o no. Siempre he admirado en él no solamente las fotos ya realizadas, sino también en todo el proceso de realización. Incluso esos secretos que nunca se acaban de exponer, pero que están publicados en algún caso, de esos cuadernillos de trabajo donde va anotando cuando tiene una idea o cuando… Unas veces, de joven, partía más de encargos. Yo creo que ahora ya trabaja más por libre y ya sin encargos. Pero siempre, a partir de un proceso, sobre un asunto, recuerdo que ella seguía, por ejemplo, sobre el libro. Bueno, pues imagino que anotando ideas, anotando proyectos, dibujando. Y a partir de ahí, después de todo ese trabajo en el cuaderno, es cuando empieza a poder realizar la producción de las fotografías. Para una escuela como Sur, en el que el intento es, entre otras cosas, presentar un trabajo estructural, es decir, aquella comunidad de intereses estructurales y de formas y de modelos, de patterns que existen en la base de los distintos trabajos artísticos, de igual que sea un texto, que sea una película, que sea un trabajo fotográfico como este, que sean tantos otros trabajos, me parecía que era un artista absolutamente emblemático. Y, bueno, quiero decir que, por lo demás, es un artista que tiene una gran, a mi entender, capacidad reflexiva, como se ve en las fotos, pero como se ve también cuando se veía hablar. Estoy deseando oírlo hablar. Aquí hemos presentado alguna vez, quizá, su último libro grande, el de obra… ¿cómo se llamaba eso? Obra… Obra maestras. Obra maestras. Obra maestras. Obra maestras. El recuerdo que hicimos, lo digo como ejemplo, ¿no?, en aquella presentación en la que yo me quedé, francamente, contento de participar en ella y agradecido a Chema. Había una presentación en la que participó, por ejemplo, a Ulora Ejido, catedrática de literatura en la Universidad de Zaragoza y académica, y es el que participó Juan Manuel Bonet, Historia del arte. Quiero decir, eso da una idea de qué tipo de trabajo. A Ulora, en aquel caso, habló en un texto estupendo de la relación del trabajo de Chema con la idea de metáfora, con la idea de alegoría, con el trabajo de las Inécto, etc., etc., Mientras que, por ejemplo, Juan Manuel habló de su relación con cierto modo de presentación de las imágenes con el modo de las vanguardias. Sobre las vanguardias le ha trabajado relativamente con algún interés y frecuencia. Todavía recuerdo también hace un par de años el libro bonito que hiciste de las librerías con Ramón de la Serna, de trabajos sobre unas librerías no publicadas anteriormente de Ramón y para las cuales él produjo toda otra serie de imágenes. Recientemente acaba de exponer en la galería de Villa González, que es una de las mejores galerías de Madrid, una exposición preciosa que no se necesita todavía. No, justo acaba de terminar. Acaba de terminar. Bueno, pero seguramente podréis disfrutar de su próxima exposición, que era el día de mayo. A mediados, yo creo que es el 13 de mayo. En mayo, aquí enfrente, va a ser en Alcalá 31 y a lo mejor en ese momento tenéis la suerte de poderla ver esta toda por allí o cualquier cosa de esas. Mañana dará una segunda conferencia, no sé si tiene relación una con otra, seguramente sí. Y bueno, pues hay que acabar de decir efectivamente que es un artista de alcance internacional. Este año ha estado exprimiendo por Francia, ¿dónde ha sido? En Arles y en… Sí, en Arles y ahora en Viena. En Arles y en Viena, uno de los otros artistas más internacionales y, en fin, también hay que decirlo, es premio nacional, pero bueno, eso es casi menos que su trabajo. Muchísimas gracias, Chema, y te dejo hablar. Gracias a ti, Juan. Bueno, pues hola a todos. La verdad es que cuando me propusieron la posibilidad de venir a dar una charla y me contaron un poco cuál era la idea o el concepto un poco de estos cursos, me pareció una idea estupenda en la medida que yo creo, y lo estaba hablando hace unos momentos que venía como a cubrir un hueco, ¿no? Yo, pues bueno, vengo o he venido dando en el tiempo o charlas o de vez en cuando daba clases. Ahora es algo que hago bastante menos que hace unos años, ¿no? Bueno, pues bueno, abandoné, digamos, un poco esa actividad. Pero recuerdo que cuando daba las clases en la Escuela de Fotografía, una de las clases que daba era mostrar el trabajo de artistas que trabajaban en ámbitos muy distintos, ¿no? Pues escultores, pintores, grabadores, ilustradores, gente que trabajaba con la… haciendo instalaciones. Bueno, pues un poco intentando hacer hincapié en que al final allí iba un perfil de gente con una idea muy clara, ¿no? Querían ser fotógrafos, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido que, bueno, y la fotografía en este caso, ¿no? O a lo mejor con un poco más de razón era como el soporte ideal para mezclar o entremezclar todo este tipo de lenguajes, ¿no? Al final yo creo que mi trabajo queda patente o queda claro también, ¿no? Que estás echando manos de recursos muy distintos. Y la fotografía lo que hace es, en mi caso, pues simplemente registrar aquello que se ha… bueno, que has puesto en pie, que has montado para ser fotografiado, ¿no? Pero siempre hacía un poco hincapié en ese sentido, ¿no? Como digo, que en definitiva, cuando el espectador se planta ante una obra, da un poco lo mismo. Dejas de lado un poco cuáles son los problemas técnicos o los problemas de cada una de esas disciplinas que los tiene. O sea, no es lo mismo hacer una fotografía que hacer un cuadro y todos somos conscientes, ¿no? Pero da un poco lo mismo, ¿no? Lo de la técnica al final es un ejercicio de comunicación visual. Y yo creo que lo que hay que tener ahí son las claves un poco para saber o intentar poder jugar un poco con ello y hacer ese ejercicio de comunicación, ¿no? Bueno, pues en este encuentro que vamos a tener hoy lo que iba a hacer era dar como un pequeño repaso a los encargos que he ido solucionando con el paso del tiempo, el paso de los años, ¿no? Yo cuando comencé con la fotografía tenía una cosa clara y era que no quería trabajar para un medio, o sea, no quería ser un fotógrafo de un periódico, de revista o… Yo quería hacer mis imágenes, quería hacer mis fotografías, ¿no? Y bueno, pues cuando comienzas a trabajar es difícil que te vengan a hacer ningún encargo, ¿no? Es algo casi como… Es como de… Te parece una posibilidad como de ensueño que alguien te pueda pedir que le realices algo, ¿no? Entonces, hubo bastante tiempo en el que yo, bueno, pues iba trabajando, iba haciendo mis imágenes, iba haciendo exposiciones y hubo un momento en el que empezaron a contactar conmigo de agencias de publicidad para encargarme fotografías, ¿no? Pero lo hacían desde el punto de vista, vamos, de la agencia que necesita un fotógrafo que le realice una imagen, ¿no? Y entonces yo me encontraba con que me enviaban un dibujo, me enviaban un layout con lo que querían que realizase, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues jamás acepté ninguna campaña de ese tipo, primero, porque jamás me he considerado un fotógrafo magnífico o estupendo. Yo estoy convencido de que hay fotógrafos que técnicamente son muchísimo mejores que yo, que tienen un registro muchísimo más amplio y que pueden resolver todo ese tipo de problemas con muchísima más facilidad, ¿no? A mí lo que me interesaba era la otra parte, la parte previa a la toma de la fotografía, ¿no? Ese ejercicio, tal vez, un poco de reflexión en torno a cómo comunicar un mensaje, ¿no? Y, claro, pues, bueno, me encontraba con esa pega de que las agencias, pues, tenían, digamos, sus creativos, que eran los que se encargaban de, bueno, pues, de coordinar con el cliente qué es lo que quería, o, bueno, ofrecérselo y luego buscar a alguien que lo realizara, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo, como os digo, yo creo que jamás hice ninguna campaña de ese tipo. Y luego, al cabo del tiempo, tenemos, yo creo que debía ser como a principios de los noventa o una cosa así, una de las primeras cosas que, o de las primeras propuestas que recibí fue por parte del Semanal del Mundo, ¿no? Entonces, tenían un proyecto interesante en la medida que lo que estaban planteando también era dar una cierta dignidad a la fotografía. O sea, que la fotografía no fuera un mero soporte del texto, sino que fuera también un poco como en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, tuvimos una serie de reuniones previas en las que te contaban en qué consistía el proyecto. Estábamos varios fotógrafos implicados, ¿no? Yo creo que en aquel momento y en aquellas colaboraciones estaban, pues, desde Fico Gutiérrez a Garcialis o Ucalele. Y eran, ya no recuerdo bien, no sé si eran dos o tres páginas o dos o tres secciones las que se hacían semanalmente y los fotógrafos nos íbamos alternando, ¿no? Hacíamos una imagen, en realidad, pues, cada… o te tocaba hacer una imagen cada quince días, ¿no? Para mí era… para mí era como un desafío, ¿no? Porque a la hora de hacer una fotografía nunca me tenía que ajustar a un concepto, a una idea previa, ¿no? O que me viniera de fuera, ¿no? Y no sabía muy bien, ¿no?, si yo iba a funcionar o no en ese terreno, ¿no? Y yo creo que lo acepté un poco, pues, como un desafío en la medida que siempre me había interesado mucho también el trabajo, pues, a lo mejor, que hacían los ilustradores para los periódicos. Y siempre me había llamado muchísimo la atención esa facilidad, aparente, al menos, o visto desde fuera, que a mí me daba un poco de vértigo de cómo tenían que encontrar la solución a una imagen, muchas veces en cuestión de horas, ¿no? Yo, en mi caso, y más… bueno, en aquellos años, la verdad que la fotografía digital, digamos, que todavía no estaba así en los medios, o al menos lo hacía de una forma como muy precaria, ¿no? Pero quiero decir que por las condiciones de mi trabajo, que necesitaba, pues, tener una idea, localizar los objetos, llevarme los objetos al estudio, manipularlos y luego fotografiarlos, si tenemos en cuenta que encima que trabajo con luz natural, que si un día está nublado, tengo que esperar al siguiente, que tenga sol, era todo como muy lento, un proceso muy lento, ¿no? Y entonces yo recuerdo que nos daban entre dos, tres días para solucionar esas imágenes, ¿no? O esas fotografías. Fue hasta cierto punto gracioso, bueno, no gracioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sirvió para situarme un poco, ¿no? Yo recuerdo que en aquellos momentos, y más después, bueno, después de haber tenido las conversaciones con las personas que encargaban la fotografía, el proyecto era que había un escritor que iba a escribir sobre un tema, tú, pues, como que tenías que reflexionar sobre ello, hacer una fotografía, que luego se mostraba, pues, como podemos ver aquí, ¿no? En la página impar, en la mayoría de las ocasiones, iba el texto y en la par la fotografía, los dos al mismo nivel, ¿no? Cada uno una página, ¿no? Que era parte de esa idea, ¿no? De poner un poco de relieve, como eran dos reflexiones, ¿no? Las que había tanto en una página como en otra, ¿no? No se supeditaba, como decía, el texto y se da la fotografía, el texto y se daba una imagen pequeñita, ¿no? Entonces, yo en aquellos momentos, en mi ingenuidad, pues, yo pensaba que el escritor que me tocara, pues, escribía el texto, me mandaba el texto, yo lo llevaba al estudio, reflexionaba un poco sobre él y veía qué era lo que se podía, cómo acometer ese encargo, ¿no? Y cómo darle un poco sentido a, bueno, pues, a los conceptos con los que estaba trabajando el escritor, ¿no? Yo creo que ya en la primera de los encargos, ya sirvió, la primera vez que tuve que sobre una imagen, ya me colocó en mi lugar, ¿no?, de cómo iba a ser todo de ahí en adelante. Y recuerdo que fue, pues, llegar a casa, encontrar un mensaje en el contestador en el que me decían que ya estaba, que tenía que hacer una fotografía y que el tema era el perro. Y, entonces, pues, yo llamé al periódico diciendo que no había recibido el texto y que, por favor, que me lo enviaran cuando pudiesen. Y dijeron, no, no, si es que todavía nosotros no lo tenemos. Y digo, bueno, ¿y cuándo lo recibís? Y dice, no, pues, lo tendremos, pues, nada, pues, justo para meterlo en máquinas. Y no me mandáis nada de, no, no, si es que no lo tenemos. ¿Y sobre qué va el texto? Y dice, sobre el perro, pero ya, pero el maltrato a los animales, el perro como animal de compañía, de qué coño va esto. Va a hablar sobre el perro. Haz algo que tenga que ver con el perro, joder. Entonces, pues, bueno, nada, yo recuerdo que ahí hice una imagen en la que había un hueso que estaba pintado como si fuera con las manchas de un dalmata, ¿no? Pero, claro, había veces que, o sea, en ese juego había veces incluso que coincidía el texto con la imagen, pero, bueno, la mayoría de las veces, pues, cada uno iba por su lado, ¿no? Y, bueno, pues, al final ya como que lo aceptabas y yo lo único que intentaba hacer eran imágenes lo suficientemente vagas, amplias, que de alguna manera se pudieran hilar o tender algún nexo entre lo que estaba contando y la imagen en la que se iba a apoyar luego, ¿no? Esta, por ejemplo, como veis, era sobre la familia. Y, bueno, pues, lo que trataba era, o el proceso un poco mental, es como, y yo creo que lo iremos viendo, ¿no?, también a lo largo de la proyección, lo que trata a la hora de elaborar una imagen en el darco unas claves como muy básicas que permitan relacionar el tema con la fotografía. Entonces, quiero decir, si hablas de la familia, ¿no?, y trabajas con objetos, y dices, ¿por dónde coño puedo coger esto, no? Entonces, al final, si piensas en un pan, si piensas en la mesa, piensas en la mesa, el pan es donde se reúne toda la familia, el pan es un elemento simbólico también, ¿no?, de alimento, de compartir entre todos, entre los padres, los hijos, y de alguna manera tiras, ¿no?, un poco de ese objeto e intenta solucionar, ¿no? Recuerdo que al principio intenté hacerlo con una barra, con una pistola, pero gráficamente aquello como que no funcionaba, ¿no? Estaba la barra en diagonal, pero yo creo que coge otro carácter muchísimo más icónico por el simple hecho de cambiar el pan, en vez de utilizar una barra, utilizar un pan redondo, una forma circular, ¿no?, que está ahí en el medio de la mesa y, bueno, pues cortado, ¿no?, con esa idea un poco de compartir, de repartir entre cada uno de los miembros que se sientan a la mesa, pero conformando esa especie, pues como de bajo relieve, casi, ¿no?, entre que el corte hace que una tanto el fondo con el objeto que repose encima de él, ¿no? Esto, pues bueno, de alguna forma también era sobre la educación y, bueno, pues intentaba poner un poco de relieve también ese y con el mismo concepto y con la misma idea, pues ese tipo de juego. Eran imágenes todas o prácticamente todas realizadas con… tenía que echar mano, pues de los elementos que tenía a mi alrededor, ¿no? No podía perder mucho tiempo en localizar, en buscar y ese ejercicio tal vez un poco, pues como de limitación, ¿no? De… no lo sé, no sé si voy a saber poner el ejemplo, pero bueno, yo qué sé, quiero decir, bueno, pues voy a trabajar con una silla modelo no sé cuántos, ¿no? Complica, complica mucho las cosas, ¿no? El hecho, y yo creo que eso es interesante, el hecho de limitarte, de centrarte a trabajar con lo que puedas tener a mano, a tu alrededor, parece en un primer momento que te puede estar como cercenando muchas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que en el momento que te limitas y te centras en alguno de los elementos y tan solo tu cabeza gira sobre las diferentes posibilidades que puede ofrecer, ahí es cuando se abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, si hablas de nicotina, evidentemente te vas directamente al tabaco, ¿no? Entonces, nada, o sea, con el hecho de coger unos cigarrillos y de alguna forma tenerlos en mente constantemente, ¿no? Vamos, constantemente o por lo largo del día, es fácil, ¿no?, que pueda surgir una opción mínimamente interesante, ¿no? Fue una colaboración esta que se extendió a lo largo del tiempo, pero yo creo que estuvo como cerca de un año o una cosa así. Sí, aquí, bueno, traía estas tres imágenes únicamente para ilustrar ese periodo, ¿no?, que yo creo que, bueno, pues que da cuenta ya perfectamente de lo que, de en qué consistía, ¿no? Luego, recuerdo que hubo otros momentos en los que ya una vez acabada la colaboración, me pedían para resolver alguna imagen, un concepto o una idea, ¿no? Lo que necesitaban eran fotografías en color, lo hicimos en muy poquitas ocasiones, en un par de ocasiones o así, ¿no? Y entonces, bueno, iban a cerrar la edición y yo les decía que, bueno, que a mí me era imposible resolver esa imagen en unas horas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo que hacía era les daba el concepto y luego ellos tenían un fotógrafo que allí en el periódico, que pim, pam, pum, solucionaba rápidamente, ¿no? Entonces, esta era una de las imágenes que se hicieron en ese sentido. La foto no es mía, la resolución tampoco, o sea, era un poco el propio concepto, ¿no? De recortar, digamos, en esa sandía, sacar esa especie de, bueno, la cruz, ¿no? Que todo relacionamos, ¿no? Con la sanidad a partir de, bueno, pues de ese elemento, ¿no? Pero vamos, la realización, ya os digo que no tiene nada que ver con lo que seguramente hubiera hecho yo, ¿no? Esto, pues fue una invitación también del país a ilustrar la portada de su anuario con una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, pues piensas también, ¿no?, en qué es lo que están intentando, ¿no? Pues no deja de ser una especie de índice en el que se van a repasar, pues, todos los momentos más, o todas las noticias más importantes que han ido transcurriendo a lo largo del año para hacer un repaso, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad, ¿no?, pues de entender ese anuario, ¿no?, como una especie de repaso, o sea, como la llave que te da acceso, ¿no?, un poco a todo lo que ha ocurrido a lo largo de ese tiempo y fijar tu atención en ellos, ¿no?, pues se resolvía en esta llave en la que se ha sustituido la parte superior por la de la lupa, ¿no? Bueno, hay, bueno, hay encargos, ya lo veréis, pues un poco de todo tipo, ¿no?, hasta ahora vamos con los de prensa. Hay aquí una serie de imágenes de una colaboración que se extiende también a lo largo del tiempo y que yo creo que inicié a finales de los 90 con Purificación García y que, bueno, pues que se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Yo recuerdo que cuando me hicieron la propuesta de trabajar para ellos, yo justo estaba haciendo una exposición en el Centro Galego de Arte Contemporáneo y entonces, pues se acercaron de, bueno, pues la gente que le llevaba la imagen a Purificación García y me propusieron hacer una colaboración con ellos, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, la propuesta era como que querían hacer una colaboración que fuera larga en el tiempo, o sea, que no querían que les hiciera la campaña siguiente o la campaña de ese año, sino hacer un trabajo en el que, de alguna forma, la firma y tu imagen se relacionaran a lo largo de los años, ¿no? Yo en aquel momento, la verdad es que no me lo creí, ¿no? Desde que dices, bueno, esto va a durar, pues, vamos, si dura un año, nos podemos dar con un canto de los dientes, ¿no? Y en un primer momento, la propuesta de ellos era que trabajase con la ropa que sacaban cada temporada, ¿no? Y que a partir de, pues, de la, yo qué sé, la temporada de verano, pues a mí me enviaban ropa y yo con esa ropa hacía lo que, podría hacer lo que quisiera, ¿no? Pero a mí el hecho de trabajar con, no sé, suponía que iban a cambiar, pues yo qué sé, los estampados, los colores, pues no me resultaba atractiva la idea para nada, ¿no? Y entonces les propuse la posibilidad de trabajar y hacerlo a partir de, con elementos, con objetos que se pudieran relacionar un poco con la idea de confección, ¿no? Estaban abiertos a contemplar la posibilidad, pero bueno, la verdad es que tampoco lo tenían muy claro, ¿no? Entonces, bueno, como que tienen el pistoletazo de salida y una de las primeras imágenes que realicé, o la primera imagen que realicé, yo creo que está, no están en orden, bueno, viene con posterioridad, ¿no? Y lo que hacía, pues bueno, como vamos a ir viendo, son imágenes que están realizadas casi siempre, pues con agujas, con botones, con tijeras, con hilos, con todo lo que tiene que ver de una forma así como inmediata con la idea de confección. Yo en algún momento contaba que yo creo que viene como de, que todo ese trabajo sale como de la caja de los hilos que tenía mi madre, ¿no? Cuando en casa de pequeño me decía, acércame a la caja de los hilos, y a mí aquello me parecía casi como el cajón de los tesoros, ¿no? Abrías aquello, ¿no? Y eran dedales, tijeras, todo brillante, ¿no? Y siempre me pareció como muy atractivo. Entronca, por otro lado, también con un tipo de arte, a lo mejor, ¿no? Que tiene que ver o que siempre se asocia a lo femenino, ¿no? Que, pues hay muchísimas artistas, a lo mejor, que se identifica su trabajo, pues yo qué sé, porque son bordados, porque hay... Los materiales tienen que ver con, o en principio tienen una asociación directa, con algunas de las labores que se supone que realizan las mujeres, ¿no? Y me interesaba, la verdad es que me apetecía, ¿no? También esa posibilidad de trabajar con esos elementos que generalmente asocian al otro sexo. Yo creo que son imágenes también, pues bueno, cuidaditas, delicadas, y que, bueno, pues que yo creo que enganchaban bien un poco también con la intención o la idea que pudiera tener Purificación García, ¿no? Que en un primer momento yo recuerdo que, bueno, pues no tenía... Yo sabía que se habían escindido, eran los hermanos de Adolfo Domínguez, que se habían separado y entonces estos habían montado lo de Purificación, ¿no? Y en un primer momento, como digo, yo pensé que iba a ser algo como muy... Que iba a durar muy poco en el tiempo, pero yo no sé la cantidad de imágenes que puede haber, pero igual hay pues como unas 50 imágenes realizadas y no pensé tampoco, ¿no?, que pudiera dar tanto juego el centrarse en unos elementos también como tan concretos, ¿no? Luego viene, es cierto también que ha sido una... o está siendo una relación como de confianza mutua a lo largo del tiempo. Yo creo que si llevamos 17 años o el tiempo que sea trabajando, jamás hemos tenido ningún problema con alguna de las imágenes de esto que les envíes algo y que le digan, pues, ¿pero esto qué es, no?, y que, bueno, pues queremos otra cosa, ¿no? Entonces, hombre, tú evidentemente intentas dentro de tu posibilidad hacer una imagen que pienses que les puede funcionar, ¿no? Y supongo que dentro del trabajo habrá imágenes más intensas y otras menos, ¿no? Pero, bueno, que esta fue la primera imagen, ¿no?, que realicé para ellos a partir de una corbata que curiosamente ahora justo vengo ahora de preparar la última imagen que les tengo que enviar y también es con una corbata, ¿no?, o sea que hay elementos que evidentemente se van repitiendo también a lo largo del tiempo. Pensaban, con el paso de los años, luego hacer una edición de un libro que yo en principio, pues, no había ni material ni suficiente, ¿no? Decían, ¿no?, cuando haya un trabajo grueso, pues, haremos una edición que recoja todos los trabajos que se han ido haciendo durante este tiempo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, ya viendo la cantidad de material que se va reuniendo, ¿no?, pues, no sería raro el pensar que se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Bueno, esta fue también, bueno, temprana, una especie de… esto era para la campaña de Navidad, en realidad se estructura por tres campañas, primavera, verano, otoño, invierno y Navidad. Tal vez en un primer momento estaba más centrado en cuanto a poner en evidencia la campaña con el momento, ¿no?, de si fuera verano. Bueno, la de Navidad siempre es como la más definitiva, ¿no?, o sea, la que se identifica con más facilidad. Las otras, bueno, juegan con unas claves un poco más neutras, en unas ocasiones se podría relacionar con la idea de primavera-verano y otra más de invierno, ¿no? Pero, bueno, queda ahí como un poco más diluido, o se ha ido diluyendo también un poco con el paso del tiempo, ¿no? Luego en ese sentido son también, o sea, van como repitiendo una especie de cliché, o sea, es siempre un mismo formato, un elemento que prácticamente está a la misma, en la mayoría de las ocasiones, a la misma altura, ¿no?, de la imagen y en el que van variando los motivos y dándose, dando un poco la vuelta, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que a ellos de alguna forma, ¿no?, pues son elementos que tienen que ver, pues, pues, con una mirada distinta en torno al universo de la moda, que ponen en juego un poco también, pues, claves que a lo mejor, pues, vienen un poco, o están cercanas a la idea de poesía o de… con una cierta ironía, un cierto sentido del humor, ¿no? Y eso, pues, yo creo que se las hace también un poco como atractivas, ¿no?, en la medida que, bueno, yo creo que podríamos hablar de una forma más general, que son claves, que son como perseguidas también un poco, pues, por todo lo que tenga que ver con ese universo de la publicidad, ¿no? Esta, evidentemente, era la de navidades también. Si os fijáis, hay en muchas ocasiones, o hablaba antes de lo del pan, yo no sé si hay otra, a ver, posterior, no, esta no es. Aquí, bueno, de alguna forma también está relacionando la moda con la cultura, por el simple hecho, ¿no?, de colocarlo en una especie de marca páginas del libro, vaya, pues, no, no está la que quería enseñar, me la he saltado, ¿no? Pero, vamos, me refería a esta, hay otra en la que hay un altavoz, sí, un altavoz de estos de mano, ¿no?, como de las manifestaciones, que está puesto en la parte inferior, y luego tiene perchas, curvas, así, que hace un poco como la emisión del sonido, y que no deja de ser el icono que tenemos en los ordenadores, ¿no? Entonces, estás poniendo, estás reduciendo la imagen a una iconografía como muy simple y como muy elemental, pero que a la vez, bueno, es como tirar una piedra en el agua, ¿no?, que produce ondas, ¿no?, y te lleva también a otros lugares, ¿no? Esta, no tengo la imagen donde fue, el soporte donde fue publicado, ¿no?, pero la he incorporado porque hay siempre, con una anécdota, con esta fotografía, que me llama, siempre me parece como de lo más definitiva a la hora de intentar aclarar cuáles son las posibles lecturas que se hacen de una imagen. Esto fue un encargo que me hizo la vanguardia para hacer una doble página sobre la caída del comunismo, ¿no? Entonces, me pareció como, bueno, no peligroso, ¿no?, pero es un tema tan manidón, ¿no?, el trabajar con una iconografía tan evidente, ¿no?, que en el momento que dices comunismo, ¿no?, y se la odia el martillo, ¿no?, puedes jugar con otros registros también, ¿no? Pero, bueno, el hecho, ¿no?, de decir, bueno, pues, ¿qué se puede hacer con un elemento como la odia el martillo, que se ha utilizado tantas veces, pues, bueno, a lo largo de la historia del arte en cartelería, en, bueno, pues, en todo lo que tiene que ver con la propaganda del comunismo, ¿no? Y, bueno, pues, surge esta posibilidad que esto en realidad era un banco de herramientas que estaba, en el estudio que yo tenía o que tengo, había sido un taller de motos, ¿no?, y arrinconado allí había un banco de herramientas de estas que tenían las siluetas, ¿no? Entonces, estaba abandonado, ya no estaban ni las herramientas ni nada parecido. Entonces, me parecía que era como un objeto como de una época concreta, ¿no?, que difícilmente se ven ya este tipo de bancos, ¿no?, y luego el hecho de que llevara la silueta, que no estuvieran las herramientas, ¿no?, que de alguna forma pasan a ser un poco como la sombra del objeto real, pero que tiene que ver casi como con la memoria de algo que ha estado ahí y que ya no está, ¿no?, que en un momento tuvo su función y que con el paso del tiempo ha dejado de tenerla, algo que ha quedado como arrinconado, ¿no? Entonces, bueno, pues entre ese juego de siluetas se entremezcla como tal, como si allí fueran cruzadas esa hoz y, vamos, la hoz y el martillo fueran el soporte de una hoz y un martillo reales, ¿no?, que se utilizaran dentro de ese taller, ¿no? Entonces, bueno, el periódico La Vanguardia aceptó la imagen y se dio a doble página. Luego fue una imagen que, bueno, a mí me resultaba atractiva e incorporé a algunas de las exposiciones, ¿no? Eso es algo también, hay muchas veces que hay imágenes que recupero para mi propio trabajo cuando la fotografía me parece que tiene otras posibilidades de lecturas distintas para lo que fue realizada y otras veces que no, o sea, que la imagen, digamos, pues que cumple esa función y ahí se queda, no la incorporas o no la retomas, ¿no? Bueno, y en este caso iba en alguna de las exposiciones que se hicieron en aquel momento, pero era una foto sobre la que nunca nadie me había comentado nada, ¿no? Y entonces recuerdo que se hizo una exposición fuera, hace años en Viena también, curiosamente, y durante la exposición, pues una de las personas que estaba allí en la inauguración se acerca y me dice que esta es la fotografía que más le ha gustado de la exposición, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque, bueno, tampoco me habían hecho nunca comentarios sobre esta fotografía, ¿no? Y le digo, pero vi esta fotografía en concreto porque es la que te parece la más intensa o la más redonda de la exposición. Entonces me cuenta la mujer y me dice que ella es polaca y que cuando era pequeña los rusos invaden Polonia y se llevan a su familia, ¿no? Se llevan a su familia y separan a los hijos de los padres, los llevan a un edificio y durante no sé cuánto tiempo, un par de semanas o tres semanas, los niños no pueden ver a los padres. Un día pasan los militares, recogen a los niños y se los llevan a una sala a ver a los padres. Entonces recuerda que era un sitio, contaba que era un sitio tremendo, con unos techos altísimos y que en una de las paredes colgaba una bandera con la odia y el martillo, ¿no? Y luego por toda la habitación había serruchos, alicates, tenazas. Era una sala de tortura, ¿no? Y entonces los padres estaban hechos leña, ¿no? Y entonces esta mujer decía que le había impactado la fotografía porque denunciaba en qué consistía el comunismo, ¿no? Y dices, joder, pues nada, bien, sí. Y claro, ¿cómo le puedes decir a esa mujer que no tiene, que no se puede hacer esa lectura de esta imagen, ¿no? A partir de los elementos que aparecen en ella, ¿no? Y a los cinco minutos me viene otra mujer negra que habla en castellano y que me dice que esta foto, que le parece una maravilla, y yo no entendía nada. Y le digo, pero bueno, ¿y esta por qué? Y me dice, bueno, que soy la embajadora de Cuba en Viena, ¿no? Y me dice, me parece que devuelve al comunismo al lugar donde nace, el mundo del trabajo, ¿no? Y dice, pues sí, exactamente, ¿no? Entonces, al final tenemos una misma imagen, ¿no? Y se pueden hacer dos lecturas totalmente opuestas, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces, yo siempre me queda un poco la sensación que en el momento que cuelgas una imagen en la pared, de alguna forma como que te desprendes de ella, ¿no? O sea, que la gente va a interpretarla y va a leerla siempre a partir un poco de su propio bagaje y de sus propias experiencias, ¿no? Bueno, esto que tenemos aquí ahora es una colaboración que me pidieron para Loeve. Loeve iba a sacar un bolso que se llamaba Roadbag, y entonces, bueno, querían darle como, bueno, pues hacer una campaña que rompiera un poco con lo habitual. Entonces, lo que me proponían era hacer una fotografía sobre el bolso, no para publicar en prensa, lo que querían era tener un objeto que en la presentación se les pudiera regalar a los clientes VIPs, ¿no?, de la firma. Y querían tener como un detalle para darles, ¿no? Entonces, lo que me pedían era que hiciera una foto sobre el bolso y algún objeto, un objeto que se les pudiera dar físicamente. Entonces, bueno, a mí la posibilidad, siempre trabajo con objetos, hago objetos, los objetos luego nunca se muestran, pero, bueno, la posibilidad de colaborar con ellos y de realizar un objeto que fuera físico y que sirviera como regalo, pues la verdad es que en aquel momento me pareció interesante, ¿no? Entonces, bueno, total que acepté el encargo, ¿no? Lo que les propongo es hacer esta llave, un poco como quien entrega también la llave de la casa, lo que es esta parte de abajo, es el logo del OEBE, que de alguna manera juega, ¿no?, con esa, bueno, parte tan barroca, ¿no?, superior, ¿no? Tiene el mismo tipo de… es como una iconografía muy similar, ¿no? Y entonces, nada, pues yo les paso el dibujo y ellos se encargaban de realizar el objeto, ¿no?, lo que es una delicia, la verdad, que acostumbrado, ¿no?, a tener que resolver casi, pues, de manera… Bueno, no artesana, pero bueno, yo siempre me quedo con la sensación que trabajo como los niños en clase, ¿no?, con muy poquitos elementos y como muy chorras, pero que luego en la fotografía aquello adquiere otra dimensión, pero claro, si lo que vas a hacer es un objeto que tienes que regalar, aquello pues necesita tener otro tipo de acabado, ¿no? Entonces, esa llave que iba sobre una… aquí se hizo una especie de marca en hueco grabado del dibujo, lo que se presentó fue una… como una carpetita, una cartera, una cartera como de viaje, en la que esto era el exterior. Esto es lo que les llevo, me falta la otra parte, donde llevaba el dibujo que quería trazar. Vuelvo a jugar con los logos a la hora de hacer la fotografía y lo que les pido es trabajar con la piel del bolso, ¿no? Entonces, a través del dibujo, que no tengo, pero que, bueno, esta era una parte tan solo en el que indicaba que lo que quería era una sucesión para luego trazar en esa piel del bolso, por hueco grabado, un poco las rodadas de un supuesto coche que pone en evidencia también un poco esa idea de desplazamiento, de viaje, que va grabado un poco, pues, bueno, un poco, ¿no?, sobre la propia piel, ¿no?, que tiene también ese aspecto así un poco como cuarteado que podría sugerir la idea de una especie de paisaje también un poco medio desértico, ¿no? Esto era lo que es el objeto que se regalaba. Esto es otra colaboración. Esto es un, bueno, es un encargo de Hermes. Con Hermes es curioso porque hace ya años, yo creo que fue como principio del 2000 algo, 2004 o algo así, se ponen en contacto conmigo de Hermes de Francia, porque me querían conocer, me piden una reunión, ¿no?, entonces voy a donde tienen las oficinas, en el FAUBUR de Saint-Honogué, y para entrevistarme, no recuerdo el nombre, yo creo que era Cristian, Cristian, no sé cuántos, no recuerdo. Pero vamos, es una empresa de tradición familiar, era un hombre que podía tener 80 años y, bueno, pues que va pasando como de padres a hijos, ¿no?, la dirección de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, yo voy allí al FAUBUR de Saint-Honogué para reunirme con ellos, me citan en un ático, bueno, no delirante, pero vemos que era como que estás en medio de París y estuvieses en los jardines de Versailles, en el ático, ¿no?, un sitio en el que había un cubo blanco con una mesa y no había como más que una puerta en una cristalera, ¿no? Entonces apareció el tipo que le conocían por Dios, apareció por una puerta falsa en un muro, ¿no? Entonces, se abrió una puerta y apareció un señor de 80 años que dijo, ¡Ey! Me dejó descolocado, ¿no? Entonces, un tipo absolutamente, que yo creo que es algo, el otro día, me había venido a la cabeza porque el otro día hablando sobre esto, servía un poco para reflexionar sobre el tipo de relación que tienen en Francia las empresas con el arte, ¿no?, que yo creo que es totalmente distinto a la que puedan tener aquí. Entonces, este señor me llama porque ha visto, le había llegado un catálogo a sus manos, le había encantado el trabajo con los objetos, entonces, pues bueno, se presenta allí con el catálogo, empieza a decir que, bueno, pues que le encanta el trabajo y que lo que quiere es que yo le pase dibujos y que él se encarga de que me realicen los objetos, ¿no? Entonces, yo no entendía porque decía, pero es para una campaña publicitaria o es para hacer unas fotos, para qué es, ¿no? Decía, no, 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 o sea, nos encantan tus objetos y lo que queremos, lo que te brindamos es la posibilidad de realizártelos nosotros. Digo, ¿pero a cambio de qué? Dice, por el gusto. Bueno, yo no daba crédito, ¿no? Porque decía, para nosotros es un lujo poder hacer esto, ¿no? Y, o sea, planteate una posibilidad parecida aquí, ¿no? Es algo que, vamos, se te va de la cabeza, ¿no? Y, bueno, yo acepto absolutamente encantado, después de hacerle hincapié que yo trabajaba con objetos del todo a cien. Dice, pues son de los chinos esto, ¿eh? Dice, no, no, pero si es igual, si es el amor, es el cariño, es la pasión, es el mimo que hay en los objetos, ¿no? Y entonces, o sea, ahí es donde estamos nosotros y ahí es donde estamos trabajando nosotros y nos encantaría poder colaborar contigo, ¿no? Y yo, claro, me quedo clavado. Les digo que por mi parte he encantado. Entonces, nada, les hago una serie de dibujos para realizar, de objetos para realizar, y el tal Cristian se muere. Y entonces, bueno, el proyecto se queda ahí en el aire. Yo me quedo con mi carpetita de dibujos y el objeto nunca sale, y el objeto, y la colaboración no se lleva a cabo, ¿no? Pero, poco tiempo después, Hermes se vuelve a poner en contacto conmigo y me pide que, si me interesa hacerles un escaparate, ¿no? Y no se trataba, de nuevo, no se trataba de hacer una fotografía, sino que era de realizar un escaparate. Entonces, bueno, pues también me interesa en la medida que también se aparta y rompe un poco con lo que yo hago. Tiene todo que ver, todo que ver, en la medida de que lo que estás haciendo es jugar con una disposición espacial, con una serie de elementos, con unos objetos que tú dispones y que luego fotografías. Entonces, dices, joder, si un escaparate no deja de ser, de alguna forma, más que una vitrina con una especie de decorado, un escenario en el que tú puedes montar algo que puedes o no fotografiar, ¿no? Pero, bueno, pues me parece atractivo y les acepto el encargo, ¿no? Entonces, la idea era que tienes que trabajar, que había que trabajar con algunos de los elementos de Hermes, ¿no? A mí se me va la cabeza, evidentemente, a los bolsos y miro a ver cómo, qué se puede desarrollar a partir de alguno de los bolsos de Hermes, ¿no? Entonces, la propuesta que les hago, esto no tenía que estar aquí, tenía que estar más adelante, pero bueno, os quedáis con ello en mente y ahora viene después. La propuesta que les hago es poner unas cabezas de caballo y utilizar los bolsos como estos sacos de comida con que se alimentaban a los caballos, ¿no? Entonces, bueno, tuve una suerte fantástica en la medida y con eso me enteré con posterioridad que los primeros bolsos que hicieron fueron los sacos para dar de comer a los caballos. Hermes trabajaba realizando, haciendo el material para el ejército francés. De hecho, cuando voy allí a visitarles y me enseñan la fábrica, vamos, la fábrica donde trabajan los artesanos, cómo realizan los bolsos, aparte de lo fascinante que pudiera ser el hecho de ver un asa. No podéis hacer idea la cantidad de piezas que lleva eso, ¿no? Entiendes ahora que... Dice, bueno, puedo entender ahora que tengan los precios disparatados que tienen, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es me pasan una carpeta de cuero, pasa la carpeta y dice, ¿te gusta la carpeta? Y era impresionante. Dice, sí, sí, ¿sabes lo que tienes en tus manos? Pues, ¿no? Una carpeta. Dice, bueno, pues esa es la carpeta donde Napoleón firmó el Tratado de Paz con Rusia, ¿no? Allí van trabajando ya unos cuantos, unos añitos, ¿no? Tienen toda una tradición por él, con el cuero. Bueno, absolutamente flipante, ¿no? Entonces, bueno, les hago la propuesta de trabajar con... Yo aquí decido trabajar con un collage porque a pesar de que Juan me insiste que enseño los dibujos y algún apelipisto dibujo mal y digo, bueno, voy a dar un poquito más el pego, trabajo con una especie de colas que por lo menos tenga otro aire, ¿no? Encargo unas cabezas de caballo porque no sabía dónde conseguir unas cabezas de caballo. Juego un poco con la textura, que me da un poco de miedo que fuera un objeto también, pues como repelente, ¿no? O sea, que... ¿Perdona? Que si preguntan por el sur de Italia, saben muy bien... ¿Dónde? No, seguro, sí, luego, claro, ahí... Lo de... Lo de... Son un poquito más fuertes, ¿no? Bueno, y el caso es que al final yo había empezado a trabajar recientemente, un poquito antes con una gente que trabajaba haciendo maquetas, pero maquetas de estas para urbanizaciones, entonces yo fui buscando unas cosas para hacer un corte láser, di con ellos de pura carambola y empecé a hacer algunas cositas, como que les rechina un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues decido intentar meter algo, pero me parecía complicado porque es que era una imagen también tan cerrada, ¿no? Que dices, bueno, un caballo con el bolso, dices, ¿cómo coño soluciono? Ahí, ¿qué puedo meter ahí abajo que tenga algo de relación con la parte superior, no? Entonces, al final, lo que se colocan son unos estribos con una especie de balanza propia de las caballerías, ¿no? Los estribos y donde se colocan algunos objetos de Hermes, una pulserita y un monedero, ¿no? Entonces, bueno, esta es la balanza clásica de estas casi, son como de laboratorio, de farmacia. Y este era el montaje final. El vacío de los lados, el aire que tienen a los lados venía obligado, no podía disponer de todo el espacio porque luego ahí iban unas, bueno, tenían unos soportes que en principio se suponían que eran fijos y que no se podían mover y que luego se descubrió que sí se podían mover. Pero bueno, luego iba todo encajado, ¿no? al final. Y entonces, bueno, pues fue un poco la solución para hacer el escaparate. Esto, bueno, aproveché para hacer una fotografía en el estudio cuando pasaron las cabezas de caballo por el estudio y los bolsos. Fue todo realmente complicado lo de trabajar con ellos porque los correajes no llegaron hasta... Este llegó, tenía un correaje y un bolso. Para conseguir tres bolsos, los tres bolsos no llegaron hasta el día del montaje. Estamos hablando de no sé cuántos meses o varios meses de trabajo, ¿no? Pues no había manera de conseguir tres bolsos iguales de Hermes de la... Los hacen bajo demanda y entonces, pues los tenían que fabricar, ¿no? Esto es una... Después de esto, Hermes tiene una sección que se llama Petite, Petiteite, en la que invitan a artistas a trabajar con elementos con defectos, o sea, elementos que fabrican y que salen defectuosos o que se rompen o lo que sea, ¿no? Entonces, tú te llevaban a una de las fábricas y lo que te encontrabas era objetos que no podían comercializar por lo que fuera, pues porque tenía una burbujita, porque tenía cualquier tipo de tara, ¿no? Y entonces lo que se trataba era, pues, entre aquellos elementos darle la vuelta, darle otra función, darle otro sentido. Podía ser un elemento que se pudiera utilizar como de decoración o que tuviera algún tipo de función, ¿no? Y luego esto, pues, tienen unas tiendas en las que comercializan tan solo esos objetos, ¿no? Entonces, a mí lo que me llevaron a visitar fue las cristalerías, a trabajar con un cristal, las cristalerías de San Luis en el norte de Francia y, bueno, pues, podías trabajar con los elementos de cristal que encontrabas, ¿no? Bueno, salieron un par de... de posibilidades era esta. A partir de la jarra hay unos vasos y la otra posibilidad era que tenían copas, copas rotas, pues que, bueno, que en el proceso acababan destrozadas, ¿no? Y la propuesta era coger los... bueno, pues, los tallos estos de las copas, tallar la parte superior, afinar la inferior y hacer una viríndola de cristal, ¿no? Siempre, o sea, yo creo que esto engancha un poco también, a lo mejor, con lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo a partir de encontrarte con muy pocos elementos puedes intentar transgredir, ¿no? un poco la... Esto es una colaboración con... con Fátima Miranda, que me encarga una serie de imágenes, una serie de fotografías para un espectáculo que iba a realizar, que se titulaba perversiones. Fátima Miranda, yo no sé si supongo que habrá alguno que la... que la conozcáis, es una... una mujer, un artista, una performance que utiliza la voz un poco como... pues, como material de trabajo, hace canto difónico y hace unos espectáculos, yo la conocía, pues, ya habría visto algunos espectáculos suyos que son, bueno, que, bueno, me habían interesado, ¿no?, en su momento, entonces, cuando surge la posibilidad de hacer una... una colaboración, pues, acepto, le digo que por mi parte encantado y arrancamos ahí a hacer una serie de trabajos que... que pusieran un poco en evidencia bueno, el tema con el que estaba trabajando, lo de perversiones, era, en realidad, era la primera vez que hacía algo de esas características, eran versiones de temas, de canciones que a lo largo de su vida le habían interesado, con lo que entrábamos con una especie de cancionero más... como más normal, si se puede decir así, en la medida que eran canciones que conoces o que has vivido o que has oído, ¿no?, porque, digamos, que su repertorio va por otro lado habitualmente, ¿no? Y, bueno, pues, jugando con esa idea de pervertir, de... surge esta posibilidad de trabajar con esta clave de sol, ahí un poco, pues, como retorciendo las notas musicales, las melodías, que en definitiva es un poco lo que hacía dentro de su propio trabajo. Esto era la imagen para la invitación y nos encontramos con un terreno o me encontré yo con un terreno complicado, ¿no? esto era, bueno, parte de la proyección que se hacía durante la... durante la actuación. Estaba como separado, ¿no?, en diferentes apartados, el cuarto, mieles y yeles. Entonces, se proyectaba un ojo en el que la pupila se agrandaba y se... y se encogía, ¿no? O sea, tenía movimiento pero un movimiento mínimo, ¿no? Que de alguna forma intentaba jugar con la idea de... de... estática que tienes de la fotografía, pero metiendo algunos movimientos en algunas ocasiones pues casi... casi imperceptibles, ¿no? Fue muy complicado el trabajar, el resolver con ella en la medida de que había unas... un problema escenográfico, ¿no? Ella quería entrar, salir, acceder, o sea, ahí ella está detrás de... bueno, de la... de la pantalla de proyección que como veis está... está cortada, ¿no? Entonces, si se situaba detrás y se la iluminaba pues se entremezclaban las dos... las dos imágenes que, bueno, era un recurso interesante y que daba juego pero las pantallas con las que se jugó con las que se hacía la proyección eran unas pantallas tramadas de... pues como muy abiertas, ¿no? Entonces, yo no me quedé contento con la... con la... con las proyecciones, ¿no? Bueno, aquí está especialmente apagado, ¿no? No era... no era para tanto pero se perdían mucho las... las calidades, ¿no? Entonces, aquí interpretaban... hacían una interpretación de la... ahí... lo diré... ahí... el himno de los comunistas... ¿de qué? La Internacional. Es que no me venía a la cabeza. Entonces, hacían una melodía de la Internacional con una cajita de estas de música y Fátima Miranda lo que iba haciendo era, pues, estiraba las notas, ¿no? Que de alguna manera era también un poco lo que estaba... Esto era la ilustración para él... la canción de El árbol del olvido. en el que tan pronto pues aparecía por delante, por detrás, como que se superponían las imágenes ahí. Se ve, ¿no? Que está ahí un poco como en doble exposición. Había momentos eficaces dentro de la... de la actuación, ¿no? Pero había otros que a mí se me quedaron un poco como a medio camino, ¿no? Que yo creo que hubiéramos necesitado de otras resoluciones técnicas, ¿no? Esta es una fotografía que se hace por encargo también para la noche en blanco. Me llaman para hacer una imagen que de alguna forma sirviera de apertura en esa... bueno, para la actividad en esa noche. Lo que querían hacer era un acto en el que se descubriera una imagen como dando por inaugurada y por abierta la... bueno, pues todas las actividades de la noche, ¿no? Entonces, lo que hacían era convocar a toda la gente en la Plaza de España, en la Plaza de España se ponía un... en el edificio desde el que ha comprado el chino se ponía una lona gigante sobre la que se proyectaría la imagen y ahí arrancaba digamos la noche en blanco, ¿no? bueno, entonces trabajo pues a partir de la idea de concentrar a la gente de de hacer como una llamada a un acto grupal o gremial no sé cómo llamarlo ¿no? y entonces pues bueno surge la idea de trabajar con con esa luna que evidentemente pues se identifica prácticamente a todo lo que tiene que ver con la noche con la noche en blanco pero también aquí era un poco lo que estaba hablando a lo mejor antes con lo de el símbolo de los comunistas ¿no? cuando es un elemento que se ha utilizado tanto, tantísimo tan repetitivo ¿no? el intentar encontrar un aspecto nuevo en algo tan tan común a veces pues puede resultar complicado pero luego la verdad es que si si das con la con la clave pues todavía tiene como más eficacia porque es algo ya con lo que lo tienes tan como tan asumido que intentar aportar ahí algo nuevo no es no es simple ¿no? entonces bueno esta era la la imagen y esto sí bueno esto lo encontré en internet que no sé perdí todas las no sé dónde tengo las fotos de de aquella noche pero vamos se ve que ahí al fondo estaba la la luna colgando ¿no? en el edificio España esto es otro tipo de trabajo que tiene que ver más a lo mejor con un encargo más de de empresa y eran imágenes para bueno iba a decir para el catálogo para la memoria para la memoria que hacen de de final de año y en el que recogen pues todas las actividades ¿no? digamos que bueno era como un poco más durito de de acceder en cuanto que bueno el universo es como menos menos atractivo ¿no? pero bueno también daba como para encontrar a lo mejor pues opciones ¿no? yo creo que siempre me ha parecido ¿no? que con los encargos tienen esa doble esa doble pertinente ahí ¿no? de por un lado bueno es algo que te ponen como un poco entre la espada y la pared pero luego por otro siempre o yo al menos me quedo con esa sensación de que te obligas a lo mejor a acercarte a ideas o conceptos o temas que a lo mejor pues por por iniciativa propia pues jamás te hubieras acercado y ahí y salen en ocasiones salen imágenes que son que pueden ser bien bien interesantes ¿no? entonces como que al final pues bueno viene a ser como que enriquece también un poco tu propio trabajo yo creo que las la mayoría ¿no? de los de lo que he hecho de encargos está relacionado con unos sectores como muy concretos pues aquí a lo mejor en este de ACCIONA que es una bueno pues empresa como que se aparta un poco pero en general pues o tienen que ver tanto con el mundo de la moda que tiene una relación ahí un tanto difusa confusa o cerca o de cierta cercanía con todo lo que tenga que ser con el con el mundo del arte y luego también pues otras otras actividades que de alguna forma pues tienen que ver con con carteles que tienen que ver con la escultura con la cultura con portadas de de libros con periódicos o sea es un entorno con una con una relación estrecha ¿no? con la idea de de cultura ¿no? que también pues bueno es algo que me que me interesa ¿no? que me resulta me resulta atractivo ¿no? hacen aeropuertos también y estuvieron durante un tiempo que la memoria de cada año se lo iban encargando a diferentes a diferentes fotógrafos esta fue una imagen que se realizó por invitación de de HP cuando cuando estaban empezando a trabajar bueno empezando a trabajar no estaban desarrollando pues impresoras digitales y entonces me encargan que haga una imagen con fotografía digital que yo no había hecho nada ¿no? entonces bueno surge esta esta imagen ¿no? para bueno pues mostrar algunas de las posibilidades ¿no? que que podían ofrecer la la fotografía digital bueno era hay veces que la verdad un poco lo que he insistido decía antes ¿no? de que hay veces que acepto que acepto encargos porque supone algo algo distinto en la medida que yo creo que todo el mundo identifica tu trabajo con la evidentemente porque trabajo en ese ámbito con la fotografía analógica ¿no? entonces el que me me llamaran para hacer algo que pusiera en evidencia las posibilidades que ofrecía la fotografía digital me parecía como gracioso ¿no? cuando menos y digo bueno pues vamos a ver ¿no? Estos son unos carteles bueno como veis para la feria del libro de Madrid un cartel y bueno pues un poco lo que trataba de poner en evidencia aquí en la imagen era un poco pues la feria como reunión de voces muy dispares y muy distintas ¿no? en torno al mismo elemento esto fue una imagen también para el festival de la mar de músicas que tenían como invitado a la India en ese año como se ve entonces bueno es trabajar un poco con esa idea un poco de la distancia relacionándolo tal vez con ese instrumento ¿no? como es el sitar con ese mástil ¿no? tan tan alargado y bueno y esto pues pues nada que fue para el carnaval de aquí del círculo de de bellas artes ¿no? entonces bueno era supongo yo creo que como uno de los momentos así más duros ¿no? también que bueno ahí seguimos ¿no? pero de de la crisis ¿no? y entonces bueno está pues la idea de trabajar también con un con un elemento ¿no? que que pusiera en evidencia bueno la idea del baile pero de máscara de de juego ¿no? pero que quedara patente también ¿no? con esta con esta imagen ¿no? que es la verdad que es es curioso que todavía uno pueda como sonreír delante delante de ella porque es dura ¿no? esto me piden en el en el país una portada para para el Babelia que yo creo que era pues no sé si no recuerdo bien y no sé si lo digo mal no encuentro la portada del país del Babelia que eran 75 años de arte contemporáneo bueno era bueno pues celebrar vamos celebrar hablar el concepto la idea un poco era o sea que había surgido que había pasado desde desde que arranca la idea del arte contemporáneo entonces me piden una portada elaboro esta esta imagen en la que trato de jugar con dos referencias como muy evidentes yo creo también como pueda ser el urinario de Marcel de Duchamp exactamente entonces bueno están ahí los dos reunidos pero si veis el interior del urinario es prácticamente también un sillín a la vez que es como un receptáculo tiene la misma forma que un sillín incluso esos mismos agujeros yo ahí empiezo a descubrir un poco el encanto de trabajar un poco con encargo y con medios porque si yo lo hubiera tenido que realizar esta fotografía por mi cuenta yo me hubiera vuelto loco para la hora donde coño encuentro un urinario entonces al país le digo no tengo la imagen resuelta pero me va a llevar tiempo el poder realizarla porque me va a costar con los elementos pero que necesitas un urinario como el de Duchamp no te preocupes a la media hora oye tenemos el urinario joder si da gusto y entonces ellos consiguen los elementos y esta que bueno pues es la última de las imágenes que traía es para una una invitación para realizar el cartel de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial realizan pues eso en el mes de julio o una cosa o algo así y bueno pues lo que trataba de poner ahí un poco en evidencia es que ese carácter lúdico es una imagen que está realizada en el embalse de Balmayor que está ahí al pie del escorial o sea que ya está como hecha in situ casi y bueno pues poner un poco ahí en evidencia esa idea un poco de lo lúdico del baño del verano entremezclado con la idea un poco del conocimiento esta figura que son de las de la frenología que van como dando a cada parte del cerebro una actividad como muy concreta que bueno no sabes muy bien si se sumerge o emerge pero que con esas ondas también juega con esa idea un poco de transmisión del conocimiento que podría se podría a lo mejor tal vez entender en ese en ese sentido entonces bueno pues nada esto es un poco el material que que traía intentaba también un poco pues articular o dejar más o menos más o menos claro pues un poco cuáles son cuáles son las formas cuáles son las maneras o cuáles son los procesos con los que intentar llegar a las imágenes como veis en la mayoría de las ocasiones son bien simples que suelen ser casi como una especie de ejercicio de reducción de ir como de jugar mínimo como un múltiplo este mínimo como un divisor de encontrar un elemento con el que de alguna forma haga de detonante y pueda envolver en esa lectura en ese mensaje un poco las bueno pues los intereses también de las personas que encargan el trabajo es algo que hago hemos visto aquí cosas a lo largo del tiempo y lo hago como con cuentagotas bueno excepto los trabajos de purificación García que son como pero lo demás es como que de vez en cuando sale alguna cosa pero me interesa bueno en la medida de que económicamente también supone una pues como una inyección titulaba aquí lo de esta intervención como doble o nada que yo pensaba que igual se podía entender como una manera de negociación a la hora de aceptar los encargos de cobrar el doble o negarte en redondo pero era un intento más de poner en evidencia como cuando trabajas en estas condiciones o sea trabajas bajo encargo no depende ya tan solo de ti el que des por buena tan solo o sea esa imagen que es lo que generalmente haces con todo tu trabajo tú eres tu propio juez a quien tiene que tocar satisfacer a ti mismo pero con estas imágenes tienes que contar con la complicidad de la otra de la otra parte y ahí entras en un terreno pues un poco más ambiguo más movedizo que que bueno que tiene sus ventajas y tiene sus sus desventajas entonces bueno era un poco lo que vamos la idea que traía espero que por lo menos os haya os pueda servir de de algo yo siempre la verdad es que al igual esto lo de los encargos me parece que son como para como para profesionales y yo estoy ahí siempre con una una sensación de estar como en un terreno que no es el mío pues bueno bastante bastante acusada pero bueno que también he de reconocer que me lo paso que me lo paso bien y en esa medida me me interesa entonces bueno espero que os pueda servir de de algo pues este este pequeño repaso bueno traía ya esta última que ya por si os quedaba duda bueno no sé si tenéis de todas formas alguna he sido demasiado cerrado o si hay alguna no habéis hecho casi ninguna intervención pero vamos si tenéis alguna pregunta o cualquier duda estoy abierto lo de las cabezas de caballo me vas a dar la dirección dime no sé muy bien si tendrá algo que ver y bueno el caso es que nos pidió yo era bastante buena en el encuadre pero lo que son las exposiciones era malísima y me dijo que lo que tenía que hacer era coger una fotografía que a mí me me interesara de otra persona y reproducirla y así no me iba a molestar tanto en lo que es el encuadre como en ver realmente las velocidades y tal y cogí la de la cerilla que tiene usted la veta de la madera y bueno el caso es que cuando me preguntaron me preguntó Luis Bailón que por qué había cogido esa fotografía y que es lo que más admiraba de ti dije que bueno eras una persona que realmente me habías enseñado a mirar las nubes con otra mirada y a ver los objetos con otros ojos y quería darte las gracias porque la verdad es que me ha ayudado mucho tu fotografía y disfruto mucho con ello bueno muchísimas gracias a ti vamos todo lo contrario no me alegro que vamos que pueda servir de en algún momento que pueda servir de algo como para acercarte evidentemente yo creo que no se trata de que luego cada uno hagamos el trabajo en la misma medida que lo van haciendo otros pero o sea que yo esa misma sensación que tú me cuentas yo la he tenido también con otros o con otros fotógrafos o con otros artistas y jo a mí me sirvió me sirvió de mucho ¿no? el que a lo mejor solo son solo son detalles ¿no? o pequeños detalles que luego tú incorporas una parte para tu forma de hacer y desarrollar tu propiedad incluso para la forma de vida el ir por la calle el ir viendo cualquier cosa por ejemplo me hace mucha gracia en el fregadero cuando está la espuma y tal ya siempre veo un ojo ya bueno pues nada muchas gracias darte las gracias por 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 tu poesía ¿no? que para mí es muy poético tu trabajo relacionando tu intervención de hoy ¿no? con con la escuela quería comentar que tu trabajo siempre ha aparecido un paradigma de que hablas sé ¿no? que te han llamado a tu realista muchas veces tu trabajo nunca en la cara ¿eh? ¿cómo? que nunca en la cara ya y y y bueno me ha aparecido siempre tu trabajo me ha aparecido un paradigma precisamente de la de la definición de Pierre Reverdy que retoma Breton en el en el primer manifiesto y que comentamos en clase de poesía ¿no? que tengo aquí la imagen es una pura creación del espíritu y sobre todo no puede nacer de una comparación sino de unir dos realidades más o menos lejanas entre sí cuanto más lejana y justa sea la relación entre estas dos realidades más fuerte será la imagen mayor poder emotivo y mayor realidad poética tendrá ¿no? y de hecho tu trabajo casi siempre funciona unir además dos objetos dos realidades que aparentemente la razón nunca uniría ¿no? o que no uniríamos y de ahí nace la descarga eléctrica que decía Breton ¿no? lo único que admirando como admiro muchísimo tu trabajo pienso también como aspirante a surrealista y quería preguntarte al respecto porque claro no sabemos como el trasfondo de donde nacen tus imágenes yo tengo a veces la sensación de que a diferencia por ejemplo del trabajo superrealista a veces tengo la sensación de que esa unión de esas dos realidades nace de un proceso para mí es una opinión absolutamente subjetiva demasiado racional demasiado reflexiva que no nace de la reflexión ¿no? sino que a veces nace de de la imaginación desde luego y una imaginación portentosa que tienes y yo admiro mucho pero a veces me parece demasiado racional esa unión quería comentar a dos cosas ya sí bueno sí que es cierto yo siempre también me quedo ahí un poco con la con la sensación de que al final son como juegos de lógica llevados a no al absurdo sino como una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca sobre sobre el ejercicio un poco de la de la lógica ¿no? en muchas en muchas ocasiones y que que bueno pues que al final yo creo que 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 viene a poner también un poco en evidencia ¿no? de cómo esa esa lógica puede estar cercana a la idea a lo mejor pues del absurdo simplemente por por utilizar o por las reglas hasta 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 el extremo ¿no? juega ahí un poco tal vez con esa dicotomía ¿no? luego hay imágenes también en ocasiones ¿no? que surgen de una forma más cercana pues como a la idea de hallazgo por ejemplo ¿no? o sea que 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 surgen o que te encuentras como un destello en un momento en un momento dado ¿no? pero yo siempre me quedo ahí con la sensación de que tanto en un caso como en en otro o sea quiero decir hay imágenes que 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 surgen de de un proceso como más reflexivo y otras que surgen a lo mejor como como digo pues ante la visualizar algo en concreto yo creo que el único cambio que hay es que ese ejercicio de reflexión en unos casos es anterior y en los otros es posterior o sea quiero decir puedes dar con una con un con un con un hallazgo pero es a partir de ahí un poco que haces la reflexión y que dices bueno ¿a dónde va? ¿a dónde me lleva esto? ¿no? se está haciendo independientemente de que puedes fallar o no en esa en ese ejercicio un poco de deducción ¿no? pero intentar ser consciente de de cuáles son las posibilidades que abre no no quedarte en es lo que tratas de evitar al menos no quedarte en algo gratuito en un chiste eso dentro de lo posible intentar dejarlo de lado ¿no? Yo yo no 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 de una forma no de una forma consciente ¿no? no 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 tengo esa sensación de tener imágenes que haya yo que sé que te levantes por la mañana y te levantes con ella en la cabeza que dices joder he soñado esto ¿no? esto puedo o sea son como niveles distintos si alguna vez puedo tener una imagen o durante la noche despertarme con alguna imagen en la cabeza que me pueda parecer una absoluta maravilla a la mañana aquello se me cae por todos los lados ¿no? no aguanta ¿no? entonces no lo sé o sea de una forma consciente desde luego no sí yo quería decir es que en realidad yo creo que en tu trabajo por lo que yo conozco has presentado una parte hay los dos tipos de los dos tipos de elaboración de imagen es decir hay esas imágenes que podríamos decir de un modo muy generalista más surreales donde el encaje es menor y hay otras muchas imágenes donde la construcción es una construcción absolutamente clásica en el mejor de los sentidos es una construcción de una metáfora de una signora de doble céntrica es decir por eso yo decía al principio cuando hicimos aquella presentación de tu libro de obras maestras ahí encajaba muy bien la presencia de una persona como Aurora Ejido explicando todo eso y explicando efectivamente cómo funciona aquí Antonio Gabonera hace unos días nos hablaba del inicio de las sociedades ¿no? por decir algo y ahora dices bueno donde es pumoso el más viciliano el pie la argenta de plata así empieza la primera ese argentar de plata que es la espuma que al mismo tiempo es un pie que la montaña tiene un pie etcétera bueno es el procedimiento tradicional de esa imagen de la que los tontos dicen que vale más que mil palabras pensando en que se refiere a las imágenes de las cosas cuando en realidad es la imagen verbal la imagen conceptual una imagen vale la imagen y palabras es una cita latina de poeta latino cuando no existía otro tipo de imágenes quiero decir que pudieran valer más que mil palabras quiero decir que concentraba entonces de una parte el surrealismo surge en parte desde el primer manifiesto del texto aquel del otro amón del encuentro azaroso de un paraguas con una máquina de coser encima de una encima de una mesa de disección ahí no hay conexión ninguna son tres elementos chocantes un elemento digamos de shock y en cambio la construcción clásica no es que fuera racional es que era un modo de pensar es un modo de razonar y es un modo de pensar y yo en ese sentido creo que a veces hay confusión confusión en tu trabajo por parte de la gente ¿no? que por tu admiración a Brosa por ejemplo por tu admiración a Madrid por tu admiración a determinados trabajos en Madrid también el trabajo es muy poco surrealista muchas veces muy escasamente surrealista tiene mucho más que ver con la construcción clásica a la serie de elementos aparentemente disjuntos pero por la teoría de conjuntos mejor no es un conjunto disjunto de alguna manera pero es un conjunto pero eso en cuanto al tema de surrealismo sí o no depende porque hay imágenes tuyas en las que es difícil llevarlas a a la racionalidad una de tus imágenes que más me gusta porque yo me gusta mucho el lado cruel que tiene Chema Chema finge ser un alma buena alma franciscana pero como hemos visto en el cartel de trículo y en otras también hay una parte bastante terrible las imágenes terribles de Chema a mí me gustan especialmente por ejemplo aquel violín o violonchero no me acuerdo donde los trastes son hojillas afeitar reducir eso reducir eso a racional y reducir eso a música reducir eso a tal es difícil esa imagen por ejemplo para qué surgió no sé si es un violín es un violín sí nos surge vamos con un motivo concreto surge un poco pues en la dentro del mismo entorno a lo mejor porque surge en otra cantidad vamos otras imágenes otras fotografías que giran en torno a la música que siempre es como uno de los elementos que está ahí de una manera constante sí 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 bastante bastante más pero bueno de alguna forma está también ahí como implícito la cuchilla la tensión de la cuerda con ese sonido que a veces puede tener el violín agudo no sé hay algo que de alguna forma cuando lo ves esa imagen yo creo que en otras imágenes viene a pasar algo parecido y es como que reconoces en esa intervención algo que está ahí como sobrevolando un poco el objeto o esa idea o ese concepto y que cuando lo ves dices hostia sí y qué hay o sea cómo pones eso en palabras a mí me cuesta al menos el dar con la clave pero que visualmente das con un elemento que pone en evidencia algo que está ahí que de alguna forma respira el propio objeto sí hay por aquí pregunta yo quería preguntarte que durante tu carrera si te has encontrado algún tipo de conflicto artístico y si también nos podrías ofrecer algún consejo que te hubiera gustado que te hubiera dado hace unos años y que nos pueda servir ya sea artísticamente o de otra cosa para formarnos como profesor no perdona que cuando me dices si me he encontrado con algún conflicto artístico sí a qué te refieres ¿a qué dificultad no lo sé en tu trabajo alguna época que hubieras querido dejar la fotografía no sé no 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 para nada yo creo que o sea no sé si estoy casi con la sensación de que la fotografía de alguna forma da un poco a mí me ha servido como para dar sentido ¿no? un poco a mi vida a mi manera de ver es curioso porque o sea yo doy con la fotografía con veintitantos años y hasta entonces no no se me no se me había nunca se me había pasado por la cabeza ni tenía una pasión especial por nada que tuviera que ver con lo fotográfico sino que un día lo descubres y a partir de ahí descubres empiezas a descubrir una serie de posibilidades que yo no había considerado ¿no? ¿querías escribir o algo así? ¿que sí? ¿querías escribir o algo así? no quería hacer yo quería hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el arte pero no sabía que o sea me gustaba la escritura me gustaba la música me gustaba la pintura pero era un desastre para todo y entonces bueno no sé o sea que hay una una cámara podemos hacer un anuncio empezaste aquí aquí en tu taller sí sí desde luego y bueno no pues entonces y luego no he tenido grande no he tenido crisis en ese sentido ¿no? pasas por momentos mejores o peores ¿no? pero no nunca me he planteado la posibilidad a lo mejor de decir bueno pues lo dejo y me dedico a otra cosa ¿no? no en absoluto ¿no? y luego lo que no sé es o sea lo de los consejos pues me quedo siempre ahí con una sensación de no saber muy muy bien qué decir ¿no? bueno pues cepillar los dientes después de cada comida pero es que yo creo que 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 al final es cada uno el que o sea quiero decir lo que para mí ha sido ha sido válido pues igual para vosotros no lo es y yo nunca tampoco he tenido excesivamente claro o sea yo no es que tuviera un plan y uff haya seguido por ahí y y todo haya salido maravilloso no había un plan previo simplemente he ido trabajando un poco también sobre la sobre la marcha me lleva también un poco ¿no? a ir a esa conclusión que si piensas un poco en o sea yo que sé si nos limitamos a fotografías y dice bueno pues nombres que te puedan sonar Cristina García Rodero García Liz Ucalele Balón Rat los que sean Bailón que decía o sea ninguno hemos tenido un recorrido igual cada uno hemos ido por un sitio totalmente diferente distinto y yo creo que que es un poco de lo que se trata ¿no? de que cada uno encuentra ahí un poco como su propio su propio camino ¿no? ¿y cuáles son las claves? pues eso es lo jodido de de saber ¿no? Ya como último ¿alguna de tu serie de fotografías tienes alguna que le tenga especial cariño? no sé si te dijeran elige una foto ya pues no lo sé a lo mejor bueno igual te respondo otra cosa en otro momento pero ahora me venía a la cabeza por ejemplo una foto muy antigua en la que hay un esquinazo de una mesa y hay un vaso con un hilo que es como si el agua se estuviera derramando ¿no? yo creo que esa imagen es una imagen temprana cuando de alguna forma estoy como buscando unas claves en las que desde las que trabajar y con las que sentirme un poco identificado y yo creo que a mí esa esa imagen me abre me abre posibilidades me sirve también para tomar conciencia un poco porque se están mezclando lenguajes es casi de alguna forma es casi como un cómics es como un dibujo ¿no? ese hilo pasa a ser una línea dibujada pero funciona visualmente es la verdad y la mentira y todo ahí está bueno es como que todo funciona ¿no? entonces bueno es una imagen a la que le tengo de todo cariño ¿no? ¿a ti? yo te veo perfectamente era por un lado cuando hemos hablado en clase de fotografía de que el profesor nos preguntó que fotógrafos pero también que literatura bueno en fin cuáles eran de alguna manera nuestros referentes y al mencionar su nombre hizo una aclaración distinción en el que considera que usted no es fotógrafo que es un artista que trabaja con la fotografía esto se ha repetido esta aclaración cuando he hablado con otros fotógrafos de ti y me gustaría saber si tú sientes esa distinción de alguna manera y perdón has mencionado varias veces lo cómodo que resulta que cuando te has encontrado que con tu trabajo especialmente cuando trabajas con las marcas te encuentras con que tienes a tu disposición una serie de personas o en fin que de alguna manera ejecutan si te resuelven pero estaba viendo un documental sobre tu trabajo esta mañana y una de las escenas era tú visitando una especie de chamarillo o algo así buscando y creo me da la sensación de que también parte del trabajo de lo que haces es también ese amor por la búsqueda de los objetos sí 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 a lo mejor hago más hincapié o hecho más hincapié en eso porque es algo muy ocasional para mí el proceso es justamente lo contrario me encanta ir al rastro dar paseos encontrarme o buscar o dar vueltas cuando la vez que salgo de viaje voy a ciudades y tengo ocasión o bien de ir a los mercados o mercadillos de la ciudad o pasear por las por las tiendas siempre ha sido algo con lo que he disfrutado y que me ha gustado y que me ha gustado mucho porque bueno siempre te tropiezas con elementos inesperados no por sí es que hago este comentario porque creo que me da la sensación que muchas veces también es el propio objeto el que de alguna manera te habla sí pero muchas veces no sé el qué o sea quiero decir que hay veces que lleva el otro día estuve en el rastro iba buscando me pasa lo de siempre voy buscando una cosa que al final no encuentro y vuelvo con tres que no sé para qué coño me llevo y luego pues bueno están por allí en el estudio y al final esa intuición de que ahí había algo se acaba definiendo un poco con el tiempo cuando surge la posibilidad de trabajar con ello o consigues verlo o aclarar un poco en tu cabeza qué es lo que habías intuido y no terminabas de tener claro pero muchas veces también o sea de hecho cuando bajo decía bajaba a buscar un objeto concreto y bajo a buscar un objeto concreto porque lo que tienes primero a lo mejor es una idea y persigues el objeto o el elemento con que ponerla de relieve o sea conviven las dos partes y de las dos disfruto yo creo que estoy siendo más consciente últimamente de que cuando cojo algunos objetos o algunos elementos porque antes era como más ocasional pero últimamente cojo cosas que no sé muy bien para qué son antes siempre las cogía cuando sabía para qué eran y últimamente es más es como más amplio llevo cosas y termino echando mano de ellas y había otra pregunta al principio que se me ha ido el tema de arte el tema de arte y fotografía ah arte y fotografía sí yo siempre me defino como fotógrafo la verdad y creo que o sea mi primero porque me parece o sea yo mi relación con la imagen viene a través de la viene a través de la fotografía yo no sé si hay por mi parte a lo mejor también como una especie de sentimiento pues como de deuda en que si no hubiera sido por la fotografía igual yo no hubiera entrado en contacto con nada que tuviera que ver con el arte pero luego siempre siempre me ha parecido que la fotografía es como medio ideal el medio ideal para es que es absolutamente sorprendente como puedes utilizar una cámara en mil sentidos totalmente distintos no o sea no 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 sé me considero me considero un fotógrafo porque es que ¿qué estás haciendo en definitiva? estoy utilizando la fotografía como si he utilizado de la forma más clásica que es fotografiar para guardar o para preservar en la memoria si antes era pues a lo mejor situaciones lugares personas aquí es otra cosa ¿no? o sea pues son prácticamente algo que tiene que ver con el mundo de las ideas son ideas que de alguna forma pones en pie que tú fotografías pero no hay nada más evanescente ¿no? tal vez que esas que esas ideas y por eso el hecho de que esté por medio la fotografía y sirva como para darles cuerpo para fijarlas ¿no? me parece que tiene todo el sentido del mundo y creo que se podría definir como fotógrafo sin ningún sin ningún tipo de problema ¿no? está jugando con claves está está bebiendo en otros lados pero bueno y al final me gustaría comentar un par de cosas en relación con los recursos que movilizas para conseguir esos efectos ¿no? de metáfora y uno de ellos es el del cambio de escala de los objetos que se ajustan y me gustaría subrayarlo un poco por hacerlos más visibles a los alumnos y luego contestando también un poco a lo que comentaba Ana y formando lo que tú decías de que realmente son fotografías tienen mucho no, no pero bueno pues contestando al argumento de terceros vamos por seguir hablando del asunto las fotos me gustaría hacerte un par de preguntas técnicas pero el manejo de la luz en la fotografía yo creo que forma parte o sea el dominio sobre la luz que es la esencia de la fotografía creo que forma parte de esto que tú decías antes de la búsqueda de los objetos eso se traslada a ti como espectador a través de un dominio de una técnica porque en todas tus fotografías en general en todas las que hemos visto pero en general en todas las que conocemos la luz acaricia a los objetos de una manera muy sedosa muy amorosa y eso trasluce aparte de esa fruición por la búsqueda parece que la propia manipulación de los objetos previa a la toma fotográfica un amor por esa manipulación o sea me gustaría saber tu trabajo físico como es porque parece que en este cambio de escalas que decía antes hay trabajo de torno de sierra de mucho trabajo físico detrás y me gustaría preguntarte si es así y luego un par de cosas que he leído siempre trabajas con un 50 si es así o no que también eso digamos le da mucha objetividad a la fotografía como medio de expresión y si haces foto cenital que antes se veía en la foto de la llave con la lupa que se ve en un reflejo como de dos fuentes de luz que no son lucernarios que nos cuentes un poco el proceso como es la manipulación los objetos bueno pues sí que es cierto que hay mucho trabajo previo en la mayoría de las ocasiones hay otra a la toma de la fotografía y yo decir que en muchas ocasiones hay como toda una parte digamos de trabajo cercano al bricolaje pues bueno como muy muy evidente bueno no muy evidente porque una de las yo creo que algo que a mí me interesa es que todo ese trabajo que pueda o deje de haber a la hora de conseguir una una fotografía a mí me interesaría que se transmitiera lo menos posible o que llegara lo menos posible al espectador o sea que hubiera como una cierta levedad como una cierta ligereza independientemente de que le hayan metido horas a ese trabajo porque me parece que es como que hay que da ganas como en elegancia gana como en elegancia a la imagen si tiene algo un poco como de levedad de fortuito mientras que si lo que pesa en la imagen es la cantidad de horas o de trabajo que le has tenido que meter para poner en pie esa imagen le dota a la imagen de como de una cierta gravedad una cierta pesadez es como si las lecturas que tuvieras que hacer o pudieras hacer de esa imagen tuvieran que ser trascendentales mientras que una imagen mucho más leve más ligera está más cerca también un poco de esa idea a lo mejor como de felicidad entre comillas como de sonrisa a la que mucha gente se refiere cuando habla del trabajo pero no es que persiga ni hacer un guiño de encontrar una complicidad de provocar una sonrisa o perseguir el sentido del humor del espectador pero sí de quitarle de quitarle un poco todo todo ese peso hay muchas horas de trabajo detrás de algunas de las de las imágenes que que luego lo que queda pues como de puertas para afuera es como que que has colocado eso y ya está ¿no? y me interesa me interesa esa esa parte ¿no? de dejarlo ahí luego ya me he perdido con las otras no es un 50 es un 80 que sería el correspondiente a una de el 50 del formato medio sería el 80 ¿no? pero vamos sí es una óptica digamos normal lo único que trabajo perdón es colocar a veces utilizo unos anillos de extensión que me permiten acercarme porque si no la óptica no me deja acercarme a un objeto pequeño ¿no? pero incluso ahí no no trabajo con otro tipo de lente sino es simplemente un anillo que me permite que pueda enfocar más cerca ¿no? me interesa también esa parte ¿no? de trabajar con una óptica que es la más cercana ¿no? tal y como vemos las cosas no añadir una deformidad que pueda tener pues un gran angular o o sea intentar dejarla que esa relación con el objeto real sea lo más estrecha o lo más directa lo más directa posible y luego en cuanto a la iluminación trabajo con luz natural lo que hago es voy pues montando los objetos en muchas ocasiones sé ya cuando empiezo a trabajar con ellos dónde los voy a fotografiar en el estudio y a qué hora los voy a fotografiar porque ya sé la luz que entra por esta ventana por la mañana dependiendo de la estación del año o por este otro lado o por la tarde ¿no? entonces en un primer momento ya digamos que concibo la imagen y pienso que la voy a fotografiar ahí luego hay veces que aquello no funciona y busco otros otros lugares otros momentos otro horario en el que tenga la luz que necesito pero eso por ejemplo pues me pone en una dinámica de trabajo que a mí me gusta ¿no? o sea quiero decir hay ocasiones en que bueno ya lo he realizado y lo sería bueno pues fotografío y ya está pero entonces bueno te encuentras con que no tienes la luz que quieres y dices bueno pues a ver mañana ¿no? entonces al día siguiente buscas o miras en otro lugar es un proceso en el que la lentitud yo creo que al final deja también su su pozo las luces están están cuidadas yo creo que hay tanto en el tratamiento de las luces como en el tratamiento del propio objeto hay como mucho mimo y hay cariño ¿no? trato de hacer las cosas lo mejor lo mejor que sé y lo mejor que puedo ¿no? o sea si no llega más es porque yo no doy más de sí ¿no? pero intento hacer lo mejor que que sé ¿no? no sé yo creo que lo que habías dicho antes sobre la idea de fotografiar las ideas es una cosa que también es muy interesante y muy hermosa porque las ideas como sabemos son algo que no se puede ver que están en otro mundo en el mundo platónico y a partir de ahí las cosas son reflejos de esas ideas son esos modelos originarios que en realidad no se ven y yo creo que sí sobre todo que las has conseguido con todas las ideas así que te agradezco muchísimo a ver me las has dado a ver pero aparte de eso que se centraban de alguna manera en términos musicales podríamos hablar de consonancia y disonancia simultáneamente se dan simultáneamente en imagen es decir es un proceso enormemente interesante desde mi punto de vista y que en el cual hay que suponer además algo que no se ve de lo cual hablabas antes algo que no se ve que es el que mira porque claro tú haces una propuesta tú tienes tu propuesta de lectura o varias propuestas de lectura a veces son imágenes muy abiertas pero además hay lo que la gente lo que la gente ve por su cuenta en el ejemplo de de la de la ocio y el martillo había al menos dos lecturas seguramente habría otra yo estaba pensando por ejemplo una contradicción entre el mundo de las siegas es decir el mundo rural y el mundo del taller por ejemplo o en la última imagen que has puesto me ha sorprendido muchísimo que la afectara no a la completación sino al banco de Santander no por nada sino porque lo primero que yo pensé mal evidentemente no era en la parte lúdica de ese personaje que se hunde en las ondas Es el personaje que nada, él también está hablando, lo que está hundiendo, yo pensé, la universidad se hunde, están en plenos recortes, están en el año 14, están en una bronca tremenda política y es una llamada a decir, esto se está hundiendo, bueno, a tal vez están las cosas. Lo que ya había leído es enormemente abierta, según muchos casos. Me pasa igual con el tema de las Gillette y el violín, donde tú oyes un sobreagudo y yo veo perfectamente al tipo tocando y cómo se le van poniendo los dedos, no te dando sangre. Entonces, bueno, no con el arco, sino otro. En fin, creo que hay muchísimas posibilidades. No sé si habría alguna pregunta más. Hola, gracias por haber venido y por responder a nuestras preguntas, pero quería hacerte otra, que es con respecto a la creación de tus imágenes. En tus imágenes se ve clarísimamente que el Photoshop, huyes totalmente de él y creo que utilizas en todo momento película, ¿verdad? Eso le da una textura a tus imágenes que entran, digamos, en esa parte onírica que el digital no consigue. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, de alguna forma yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ver también un poco con lo que he repetido varias veces a lo largo de la charla y es con la idea de limitación. Si metemos la fotografía digital, todo pasa a ser posible, ¿no? Mientras que sí, fotografías con… no por el hecho en sí de que yo esté reivindicando la fotografía analógica. Lo que pasa es que estoy trabajando o trabajo en un terreno en el que todavía la fotografía analógica tiene esa carga, curiosamente, de que lo que se fotografía es real. Tiene un vínculo directo, estrecho con esa idea o con ese concepto de realidad, ¿no? Entonces, me interesa trabajar o subvertir esa idea de realidad, pero dentro de su propio terreno, dentro de su propio territorio, ¿no? Porque me parece, o es la sensación que me queda a mí, que consigue como más eficacia, ¿no? Con todo, he hecho o hago alguna cosa puntual con fotografía digital. Yo creo que la mayoría de los casos o de las veces que la haya podido hacer, yo creo que son imágenes que se delatan en sí mismo, que se ponen en evidencia a la medida de que ves que estás jugando con algo que es imposible, que no puedes trabajar con ello, que no lo puedes manejar. ¿Y ha pasado la idea con las nubes? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, las dos de las nubes están fotografiadas, están analógicas con negativo. Y luego el procedimiento no deja de ser el de la fotografía tradicional, que era poner un negativo detrás de otro, hacer un sándwich y proyectarlo, ¿no? Es el mismo proceso, lo único que haces es que digitalmente borras o para entremezclar, punto, ¿no? No hay mayor historia. Yo con respecto a eso que acabas de decir, tus imágenes las asocio más, aparte de lo que ha dicho Suárez con la poesía, el hecho de que utilices ese soporte de película, digamos que lo acerca más a la escritura. Así lo veo yo. Con lo cual es una forma de narrar con imágenes, que con el digital creo que no se consigue. No, es curioso, vamos, lo de… porque cuando ha dicho lo de la escritura, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con objetos, uno de los motivos era que quería trabajar con la misma soltura que lo puede hacer un escritor, ¿no? O sea, el tipo que llega a su casa en un momento dado y se sienta con una hoja y un papel y un bolígrafo y punto. No necesitar de más para escribir, ¿no? Y yo lo que perseguía, porque hasta aquel momento pues trabajaba con personas, con gente, que necesitaba ir a lugares, estaba buscando algo en el que pudiera desarrollar algo dentro de mi propio espacio, en el lugar donde vivía, con los elementos que me rodeaban y simplemente con el hecho de tener una cámara que capta imágenes, no complicar la ecuación mucho más, sino reducirla al mínimo y a mi propio espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos, la relación con el escritor, aparte de toda la carga que pueda tener la literatura en sí, que siempre ha sido algo que me ha atraído especialmente, ¿no? Bueno, me parece una posible relación estupenda. Sí, en el caso de la escritura, por ejemplo, yo citaba antes la edición esta de greguerías de Ramón, y ahí tú no ilustrabas las greguerías de Ramón, simplemente realizabas una especie de greguerías visuales nuevas. Claro, lo tratábamos… Sí, porque yo recuerdo que cuando me proponen esa posibilidad, vamos, que habían aparecido unas greguerías en una universidad, en Pittsburgh, no sé dónde, que estaban inéditas, y entonces cuando me dicen, bueno, queremos que lo ilustres, y digo, hostia, ¿no? Y digo, a ver, las greguerías de Gómez de la Serra son eso, son greguerías, son imágenes que están resueltas. No voy a poner imagen a una imagen verbal, ¿no? Era como un absurdo, pero vamos, soy consciente de que hay en algunas de ellas una cercanía en la manera de ver o de entender o de entremezclar la realidad que se puede ver como muy cercana. Yo aposté en aquel momento, digo, pues podemos hacer un ejercicio muchísimo más simple. Si lo que han aparecido son greguerías inéditas, digo, yo os doy imágenes inéditas y las entremezclamos. Entonces, bueno, aceptaron y así lo hicimos para que no hubiera, digamos, esa deuda o esa… Es que hay una ilustración, que hay escritura, escritura con la cámara. Claro, lo trataba de evitar. ¿Alguna cosa más? Yo quería, bueno, darte las gracias por esta oportunidad. ¿Hola? Y, bueno, quería hacer una lectura y también preguntarte si algo de esto hay en tu propuesta, ¿no? Cuando empiezas a crear o… Siento que hay un mensaje de utilizar aquello que está cercano sin pretensión y que de alguna forma a base de mucha escucha, porque eso sí me aparece en lo que planteas, que hay un trabajo lento de entrega, de escucha, para que aparezca la idea o para que aquello tenga un sentido que a veces no se sabe. Entonces, no sé si esto es un mensaje que está en tu vida y que quieres mostrar. O sea, que siento que estamos siempre como… cada vez que hay que construir algo tenemos que ir muy lejos y a muchas cosas y siempre piensas en lo que no tienes y no trabajas desde… Sí, algo de eso hay. Yo creo que al final en muchas ocasiones es como que damos valor a lo que no tenemos y no damos valor a lo que tenemos o a lo que nos rodea. Yo recuerdo que cuando comenzaba a trabajar con la fotografía y que tampoco me había parado a reflexionar sobre la fotografía, pues la relación como más inmediata era como la fotografía como con lo ajeno, con lo exótico, como que tenía que salir fuera, no sé, irme al mar, hacer fotografías o irme a otro país o no sé. Y supongo que era, pues bueno, porque lo que veía era fotografía de vacaciones, vete a ver, pero bueno, como que era como que a través de la fotografía podía traer realidades ajenas a mi propia realidad, ¿no? Y encontrar esa idea de belleza, por ejemplo, o de interés, o llámalo como quieras, en otros lugares. Entonces, cuando decido que quiero hacer fotografías, tomo conciencia de que yo en aquel momento, aparte de que estaba trabajando, que no podía salir o que salía lo justito de vacaciones, o sea, que yo se convertía en un ejercicio absurdo. O sea, necesitaba fotografiar, si quería hacerlo como un ejercicio constante, pues en el lugar donde estaba y girar, las imágenes girasen en torno a lo que había cerca de mí. Para mí en aquel momento era como absurdo, o sea, porque, no sé, vivía en Madrid, vivía en un barrio, pues como de... Vete a esta radio y dices, o sea, qué coño puedes tener tú aquí de interesante, ¿no? Como para poder contar. O sea, me parecía eso, que lo interesante estaba siempre en otro lugar, en otro lado, ¿no? Pero, bueno, yo creo que cuando paras y haces ese ejercicio un poco de mirar con un poquito más de atención a todo lo que te rodea, pues ahí yo creo que empiezan a surgir también como posibilidades. Y, bueno, o sea, como si se abre un camino, ¿no?, para ir investigando y dando desde la perspectiva de cada uno qué es lo que puedes tener o puede haber a tu alrededor con lo que puedas trabajar, ¿no? Muchas gracias. A ti. Pues yo lo vamos a acabar. Por ahora. Bueno, yo... Yo la... Gracias. Gracias. Gracias.